¡Hm! 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 Comencemos de una vez Y la primera pregunta es dejada por Nico ¿Qué nos dice? Buenos días, Pokedramis Preguntas son las siguientes Número 1 Acerca de Odín ¿Cuál crees que es la teoría más acertada? La que dice que este planea una rebelión en contra de los dioses griegos Para poder controlar el Valhalla Y regir a todos los dioses como lo hace Zeus O que solamente esperaba tanto el Ragnarok para pelear O quizás para morir Y por ello va en contra de los dioses o humanos que puedan arruinarlo Porque algo definitivamente trama Odín Y bueno honestamente yo si estoy más de acuerdo con la teoría del golpe de estado Una porque se nos dijo que el Ragnarok en un principio era totalmente improvisado Es decir no es un evento tan conocido como para que Odín haya tenido ganas de realizarlo Por otro lado por los resultados que estamos viendo en este punto Es decir que los nórdicos obtienen la victoria Y casi todos los griegos están siendo derrotados Creo que la balanza se está decantando muchísimo hacia una traición Y de hecho estuve pensando que tal vez la razón por la que Zeus es el único griego que hasta ahora ha sobrevivido Es porque como sabemos el desafió a un humano que no le correspondía Es decir el peleó contra Dan cuando no tenía que hacerlo Posiblemente dentro de los planes de Odín si había un humano El cual era el enemigo perfecto para Zeus Pero debido a que Zeus saltó a pelear contra Dan Las cosas ya no resultaron como lo había planeado en un principio Siendo una alteración directa del Ragnarok Por lo cual Zeus actualmente sigue con vida Y es por eso que Odín quiere que las cosas vayan tal cual como él había planeado Ya que si esto sucede así como lo hemos visto Los griegos son derrotados Honestamente me muero de ganas por ver cual será la conclusión de todo esto Creo que Odín a final de cuentas va a ser una revelación impresionante Y también pienso que nos va a dar una de las mejores batallas del Ragnarok Pero bueno ya veremos que es lo que sucede Por otro lado también Nico nos dice respecto al anime ¿Cuándo crees que podría estrenarse la segunda temporada y hasta qué batallas abarcará? Y bueno la verdad es que he visto algunos comentarios De que el anuncio de la segunda temporada está cada vez más cerca Es decir la fecha de estreno Y creo que hay posibilidades de que se dé a finales de año Aunque como dije todavía no hay nada confirmado Ahora hablando respecto a qué batallas abarcará Yo pienso que con el avance que estamos teniendo Es decir ya vamos a entrar al octavo combate Posiblemente sin tanto problema podamos tener tres batallas más Es decir la de Jack contra Hércules Raiden contra Shiva Y Buda contra Zero Yo creo que si podrían adaptarse esas tres Aunque claramente ya todo dependerá del estudio Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 Que es de Frank Pedroso Y nos dice saludos Pokedra Mi pregunta es Número 1 ¿Crees que el traidor del bando de la humanidad sea una valquiria y no un humano como tal? Y la verdad es que esto podría tener mucho sentido Ya que hasta ahora por lo que hemos visto Los humanos se identifican mucho con su grupo Y a pesar de que teníamos un personaje como Qin Xin Huang Que en su historia perseguía la inmortalidad Esto lo dejaron de lado para mostrar lo más humano Por lo que comienzo a descartar la posibilidad de que los humanos sean traidores Por otro lado si la teoría del golpe de estado de los nórdicos es correcta Sabemos que las valquirias directamente están conectadas con Odín Además de que se ha visto que la misma Brugil guarda muchísimos secretos Imagínense que a final de cuentas se revela que ella siempre estuvo aliada con Odín Y que realmente todo esto era parte de su plan La verdad es que a pesar de que sería terrible Creo que podría tener sentido a final de cuentas Pero bueno ya veremos lo que sucede Y si una valquiria podría ser traidora Por otro lado la segunda pregunta nos dice ¿Crees que Odín en su combate use runas en vez de su lanza? Saludos desde Venezuela Y bueno muchos saludos Respondiendo directamente a la pregunta Sin duda alguna el uso de runas en Odín es uno de los aspectos más importantes de la mitología Por lo que no descarto que se dé el caso A mi parecer dependería mucho del oponente que le toque Por ejemplo si le toca pelear contra Leónidas Un contrincante muy cuerpo a cuerpo Posiblemente Odín pelee con su lanza Por otro lado si vemos que le toca a alguien como Nikola Tesla Que siento que no será tanto cuerpo a cuerpo Sino que utilizará sus artefactos científicos para pelear a distancia o algo por el estilo Creo que el uso de runas en ese combate si podría ser importante para Odín A pesar de que como digo podría usar ambos elementos para pelear en su batalla Creo que va a depender mucho del rival Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 Que es de Jehan GC Y nos dice Estas son mis preguntas Número 1 ¿Cuál piensas que sean los siguientes luchadores en enfrentarse? Yo espero con ansias el enfrentamiento de Nikola Tesla Sin duda Nikola Tesla es uno de los peleadores que más esperamos todos Honestamente me muero de ganas de ver como crea su armadura de Iron Man Pero bueno respondiendo a tu pregunta La verdad es que la pequeña referencia que se nos hizo en el último capítulo de Shumatsu De la batalla de Nostradamus contra Belzebú a mi me encantó Creo que ese podría ser el escenario ideal Ya que recordando la teoría del ending Nostradamus debería ser el próximo en combatir Y Belzebú ha aparecido tras bambalinas prácticamente en los últimos dos combates Por lo que creo que ya será necesario que intervenga en la batalla Algunos mencionan que no tendría sentido Debido a que se dijo que Nostradamus ser el comodín de la humanidad Pero yo creo que precisamente por eso Él podría ser elegido para este combate Ya que como sabemos Y la misma Bruji lo sabe En este punto los dioses van a querer asegurar su victoria Por lo que posiblemente envíen al dios que no puede ser asesinado En este caso Belzebú Y es también por esta misma razón que los humanos enviarían a su comodín Es decir Nostradamus Honestamente esta batalla me encanta Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta de Jehan Que nos dice ¿Qué le pasará a la Valkiria de Qin Shin Juan? Ya que vimos que fue herida por Hades Pues básicamente creo que se va a quedar con su herida por algún momento Pero como sabemos incluso los mismos dioses pueden ser curados Así que creo que también ella podría curarse sin ningún problema Además de que solo es una herida en el hombro A pesar de que es algo grave yo creo que puede repararse Pero bueno ahora pasamos con la pregunta 3 Que nos dice ¿Será que veremos en el Helheim alguna batalla por parte de algunos dioses Para saber quién será el siguiente rey del inframundo? La verdad es que lo veo bastante probable Como sabemos tras la muerte de Hades se ha dejado esta vacante Y creo que alguien tiene que entrar a completarla Y para mí los tres principales candidatos serían Además que querría ocupar el lugar de su hermano Anubis Que es uno de los dioses del inframundo Aunque egipcio más importantes Y por otro lado Belzebú A mi parecer Belzebú no estaría interesado en ocupar este puesto Por otro lado si me interesaría mucho ver una batalla entre Adamantine Ya con su nuevo poder contra Anubis Y posiblemente darle la victoria a Anubis Para que así este dios que próximamente entrará en combate Se gane nuestro respeto Pero bueno díganme ustedes en los comentarios Quien creen que debería ocupar el lugar que ha dejado Hades en el inframundo Y bueno por último pasamos con la pregunta 4 de Jehan Que nos dice Odín y los dioses nórdicos están preparando algún plan Contra los dioses griegos restantes Y así mientras van avanzando las peleas Veamos que vayan dominando el Ragnarok Para terminar como dioses supremos Y acabando con los dioses griegos Y bueno justamente de esto estábamos hablando Imagínense que poco a poco conforme avanza el Ragnarok Nos vamos enterando que nuevos dioses han ocupado algunos lugares Por ejemplo el gobernador de los mares ya está siendo reemplazado por alguien El inframundo ya tiene otro rey Para que a final de cuentas Zeus se quede completamente solo Sería terrible pero honestamente muy interesante Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 Que es de Daniel88 y nos dice Saludos Pokedra Preguntas Número 1 ¿Crees que Nostradamus será el siguiente peleador de la humanidad? ¿Cómo se especifica por el lending del anime? La verdad es que yo creo que sí Esto ya lo comenté anteriormente Pero tengo mis apuestas en él Número 2 ¿Te pareció justo que Qin Shin-Huan ganara la pelea? ¿O preferirías a Hades? Y bueno como ya lo comenté en mis reviews A mí me pareció justa la victoria de Qin Shin-Huan Creo que él era muy superior en cuanto a técnica que Hades Y demostró su ventaja a lo largo del combate Si me decepcionó algo que las habilidades de Hades no fueran más profundas Que solo golpear con su lanza Pero eso es lo que tenemos Independientemente de todo yo creo mucho en las palabras de Stanley Y estas son que el más poderoso es el que el escritor decida Y básicamente así fue A mi parecer Hades también pudo obtener la victoria en cualquier momento Impactando un golpe directo contra Qin Shin-Huan Simplemente nunca lo logró Al contrario de lo que sí hizo Qin Shin-Huan Yo creo que cualquiera de los dos pudo obtener la victoria Y aunque hubiera ganado Hades también me habría parecido justo A final de cuentas hay que aceptar que Qin Shin-Huan es el ganador Pero bueno ahora pasando que la pregunta 3 nos dice ¿Cuáles son los mejores pasados de tanto dioses como humanos? Y sin lugar a dudas algo que nos ha dado el combate de Hades contra Qin Shin-Huan Es de los mejores pasados de ambos bandos Tanto Qin Shin-Huan como Hades han mostrado pasados espectaculares Y no estoy muy seguro ahora pero creo que están en mi top 3 de cada sección Ya que si sus pasados son geniales y es por eso que había mucha gente apoyándolos a ambos Y ahora pasamos con la pregunta 4 que nos dicen ¿Creen que habrá una disputa por el control del infierno? Ahora que Hades está muerto entre los dioses del infierno de los diferentes panteones como Anubis Y veremos más sobre los demonios y su historia con los dioses y su enemistad en Sumatsu Y bueno justamente esto es lo que respondíamos anteriormente Aunque siempre me ha parecido interesante que se introduzca más acerca de los demonios y esta temática Creo que Belzebú podría ser clave para mostrarnos mucho más al respecto Ya que sabemos que él fue liberador de Hajun Y posiblemente en su combate conozcamos mucho más al respecto de esto Y de esa famosa guerra que ocurrió entre dioses y demonios Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 que nos dice ¿Quién crees que es más fuerte? ¿Hades o Poseidón? Debido a que sus ataques se parecen ¿Y cuál de los dos crees que ganarían un combate entre ellos? Y bueno creo que la respuesta más simple sería decir que Hades Ya que básicamente se mostró él como el hermano mayor y el más confiable Y a la vez tal vez el más poderoso El problema es que a mi parecer no alcanzamos a conocer todo el poder de Poseidón Ya que sí probablemente él también tenía alguna técnica en la cual se potenciaba y arriesgaba su vida Pero Sasaki Kojiro no le dio oportunidad para mostrarla Por lo que sin tomar esto en cuenta creo que claramente Hades es superior a su hermano Pero bueno ahora pasamos con la pregunta 5 que es de Juan Bravo y nos dice Saludos Pokedra en esta ocasión tengo 3 preguntas para ustedes Número 1 teniendo en cuenta a los dioses que no han participado en el Ragnarok ¿Cuál creen que pueda utilizar su intelecto para ganar el combate? Al igual que Jack el Destripador Creo que esta respuesta es muy sencilla A mi parecer este será Loki Creo que es uno de los dioses más inteligentes y tramposos que hay Por lo que sin lugar a dudas este utilizará muchísimo el intelecto y el engaño para su combate Así que tengo muchas expectativas al respecto Por otro lado pasando con la segunda pregunta nos dice ¿Consideran que la victoria de Qin Shin-Huan contra Hades ha sido un guionazo? A mi parecer no ya que los ataques finales de Qin Shin-Huan están basados en todo lo que nos había comentado en un principio Por lo que eso no sería guionazo cuando ya fueron presentados Ahora algo diferente es que algunas condiciones beneficien a Qin Shin-Huan Pero eso es parte de una batalla Como lo mencioné dependiendo del escritor ganaría uno o el otro Cualquiera de los dos pudo obtener la victoria Pero los mangakas se decantaron por Qin Shin-Huan Es simple aunque no lo considero un guionazo Y la pregunta 3 nos dice ¿Creen que una batalla culmine con un empate? Y si es así ¿Entre qué dios y humano podría ser? Saludos Y bueno la verdad es que justamente estábamos ante uno de los combates Con mayores probabilidades de ser un empate La verdad es que el efecto de Qin Shin-Huan de hacerse daño a sí mismo Podría conllevar a su derrota Pero a final de cuentas no sucedió Así que ya no estoy tan seguro de que llegue a haber un empate A mi parecer tal vez el duelo de Frankos podría ser uno de los que den empate Es decir el de Simo Haya contra Polo Tal vez en algún punto se observe que ambos lanzan su tiro final Y tal vez uno muere primero pero el otro rápidamente recibe el impacto Por lo que todo termina en un empate Eso podría ser una posibilidad Pero bueno ahora continuamos con la pregunta 6 Que es enviada por Valeria Dávalos y nos dice Según algunos paneles Belzebú posee un campo de fuerza que lo protege Ni se movió cuando le cortó el brazo a su creación Quizás sea la razón por la que busca que alguien lo mate Una persona le puso esa maldición y está cansado de vivir ¿Crees que gana interés en los humanos cuando se entere que perdió Hades? Él esperaba que iba a ganar La verdad es que yo creo que sí las expectativas de Belzebú van a crecer Ya que tal vez él crea que hay posibilidades de que algún humano tenga el potencial de asesinarlo Independientemente de lo que ocurra en el combate Yo creo que si todo sigue la lógica El humano que lo enfrente va a lastimarlo Por lo menos va a destruir ese campo de fuerza O lo que sea que proteja a Belzebú Aunque a pesar de todo yo siento que Belzebú va a obtener la victoria Es decir no va a morir Pero eso a la vez será un golpe terrible para él Teniendo a final de cuentas una conclusión muy agridulce Honestamente ese escenario me parece espectacular Y bueno ahora continuamos con la séptima pregunta Que es de Kenbin y nos dice Dado que se llegue a cumplir las teorías Sobre la rebelión de parte de Odín ¿Crees que se enfrente en batalla contra Zeus? Honestamente esto sería uno de los escenarios más épicos Imagínense que ya un Zeus contra las cuerdas Simplemente le diga a Odín Que si quiere su trono tendrá que arrebatárselo Y el final de Shumatsu no Valkyrie Sea una batalla entre dioses Odín contra Zeus Honestamente esto se me haría espectacular Pero bueno ya veremos si sucede También nos dice quién crees que ganaría Y bueno a mi parecer hasta el momento Zeus ha demostrado que está completamente roto Es uno de los dioses o el dios más poderoso de todos Así que creo que individualmente Él es invencible Es por eso que Odín también está haciendo un plan tan elaborado Para no encararlo de frente Sino destruir todo su apoyo Para a final de cuentas emboscarlo Por eso creo que en una situación Uno contra uno Zeus obtendrá la victoria Y bueno pasando con la tercera pregunta Nos dice Aparte de Loki y Buda ¿Qué otros dioses crees que tendrán conflictos entre ellos? Y bueno ya hablamos del posible conflicto de Adamas contra Nubis Además también me gustaría ver a Jack en acción de alguna manera Y no sé tal vez ver algún tipo de venganza de los dioses Contra aquellos humanos que obtuvieron la victoria Podría ser interesante Ahora pasando con la pregunta número 4 Nos dice ¿Crees que Apolo pierda su combate? Ya que en su mitología lo describen como el hijo más poderoso de Zeus Y ser tan poderoso como el sol Y bueno creo que después de lo que acaba de ocurrir con todos los griegos Los ojos del Ragnarok se ponen sobre Apolo Porque digamos que este es el último griego que va a participar en el Ragnarok Si es que Zeus no vuelve a pelear Así que su pelea va a ser muy interesante Yo me imagino que este podría ser el desencadenante Para que notemos que realmente existe una rebelión O una traición hacia los griegos Tal vez en su combate Él tenga todo dominado Y su rival no tenga nada que hacer frente a él Pero por alguna obra del destino Termine siendo asesinado Esto llamaría mucho la atención de Zeus Y posiblemente le ayudaría a darse cuenta De que si los nórdicos están interviniendo de alguna manera Para que los griegos pierdan su poder Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta Que es de Brandon Antonio Castro Barrios Y nos dice Hola Pokedra saludos Mi pregunta es ¿Cuál de los humanos restantes crees que pueda ganar su combate? ¿Y cuáles ves en desventaja? Esto porque actualmente la humanidad lleva la delantera Y bueno tomando en cuenta de que vamos 4 a 3 Y con 7 victorias Técnicamente los humanos asegurarían su salvación Esto nos dice que solo 3 humanos más deberían ganar A mi parecer los 3 humanos que yo elegiría para obtener la victoria Serían Leonidas, Nikola Tesla y Okita Souji Creo que esos 3 humanos serían los victoriosos Y lamentablemente el resto va a perder Al menos esa sería mi perspectiva Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias por ver el video!